No sé ¿Qué tiene en tus ojos? No sé ¿Qué tiene en tu boca? ¿Qué dominan mis santos ojos? Y a mí a mí Sangre vuelve loca No sé ¿Cómo fui a quererte? Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche Cuando me acuestas Adiós Ya sé Que me sientes clavo Y amo Del universo De noche Cuando me acuestas A Dios A Dios le pido iluminarte Ya Ya al amanecer despierto Tan solo Para adorarte ¿Qué influencia ¿Qué influencia Tienen tus labios? Que cuando me besas Tiembló Y hacen que me sientes clavo Amor Y amor Del universo Y el universo ¿Qué opinan los dos? ¿Qué opinan los dos? No necesitas más de mí Has olvidado aquel amor Que te hizo daño y continuó Que no te hizo comprender Y hablando mal de ti se fue Aquel amor que yo me juré Quitar de ti por lo que fue Tan triste y falso Quisiera hablarte de mis anhelos Quisiera hablarte de tantas cosas Que hoy te quiero De nuevo te voy a dejar todo Y ser tu amigo Que todo el tiempo vives conmigo Quisiera hablarte de mi cariño Que cuando triste llorarás Lloré contigo En poco tiempo no he pensado Sino amarte Amarte siempre 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 No necesitas más de mí No necesitas más de mí Hoy ya te marchas Es más a ver Que yo me quedo solo aquí En poco tiempo En poco tiempo yo aprendí Amarte tanto Lo que yo sé Lo que yo sé Que voy a hacer Cuando no estés Cuando yo sepa que tu adiós Será por siempre 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 Quisiera hablarte De mi cariño Que cuando triste Tú llorabas Lloré contigo En poco tiempo En poco tiempo No he pensado Sino amarte Amarte Siempre 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 Que cuando Siempre Todes No 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 Gracias por ver el video No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Quedó mirando mis antojos y a mí a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando De noche cuando me acuestas a Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas tiemblo Ya sé que me sientes clavo Y amo del universo De noche cuando me acuestas A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hacen que me sientes clavo Y amo del universo Que cuando me accesan No te das cuenta que sin ti, yo no podría ya vivir No te das cuenta que mi mundo, gira tan solo, solo por ti No te das cuenta que yo soy, el que siempre espera por ti No te das cuenta que sin verte, me siento ausente Sufro por ti No se como explicar en mi, las ruedas tan vacías Cuando siento que no estás, mi voz inútilmente te reclama y no estás Te quiero Te quiero Contigo ya no existen más, tristezas ni temores En mi mundo y en mi ser Tu voz lo cambia todo Y tus besos me importan Te quiero Te quiero ¿Cómo te siento en mí? ¿Cuánto daría yo? Por un momento que no faltes en mí Mi vida sin ti no tiene una razón No tienes la ilusión de vivir No tienes la ilusión de vivir Te quiero para mí Muy junto a mí No te das cuenta que sin ti Yo no podría ya vivir Yo no podría ya vivir No te das cuenta que en mi mundo Gira tan solo, solo por ti No sé No sé cómo explicar en mí, las ruedas tan vacías Cuando siento que no estás Mi voz inútilmente te reclama y no estás Te quiero Te quiero Conmigo ya no existen más, tristezas ni temores En mi mundo y en mi ser Tu voz lo cambia todo Y tus besos mi dolor Te quiero Te quiero ¿Cómo te siento en mí? ¿Cuánto daría yo? Por un momento que no faltes en mí Mi vida sin ti no tiene una razón No tienes la ilusión de vivir Te quiero Te quiero para mí Muy junto a mí No te das cuenta que sin ti Yo no podría ya vivir No te das cuenta que sin ti No sé No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que dominan mis santos ojos Y a mí a mí Sangre vuelve loca No sé No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando no te estoy Amando De noche De noche Cuando me acuestas Adiós Le pido Olvidarte Ya Al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Qué influencia Tienen tus labios Qué influencia Que cuando me besas Tiemblo Ya Ya Sé que me sientes Clape Y Amo Del universo De noche Cuando me acuestas Adiós Adiós Le pido Olvidarte Ya 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 Al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besas Tiemblo Y hacen que me sientes Esclavo Y Amo Del universo Día No Dulce El universo Nego No necesitas más de mí Has olvidado aquel amor Que te hizo daño y continuó Que no te hizo comprender Y hablando mal de ti se fue Aquel amor que yo me juré Quitar de ti por lo que fue Tan triste y falso Quisiera hablarte de mis anhelos Quisiera hablarte de tantas cosas Que hoy te quiero Que no es lo que tiene de estar todo Y ser tu amigo Que todo el tiempo vives conmigo Quisiera hablarte de mi cariño Que cuando triste tú lloras Lloré contigo En poco tiempo no he pensado Sino amarte Amarte siempre, siempre, siempre No necesitas más de mí Hoy ya que marches sin saber Que yo me quedé solo aquí En poco tiempo no he pensado En poco tiempo yo aprendí Amarte tanto que hoy no sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando no estés? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sino amarte Amarte siempre, siempre, siempre Siempre ¿Qué voy a hacer? 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 Gracias por ver el video. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que dominan mis santos ojos y a mí a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a cargarte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuestas, a Dios le pido olvidarte. Ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besas, tienden? Ya sé que me sientes clavo y año del universo. De noche, cuando me acuestas. A Dios le pido olvidarte. Ya al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me besas, tienden? Y hacen que me sientes clavo y amo del universo. ¡Gracias! 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 No te das cuenta que sin ti, yo no podría ya vivir. No te das cuenta que mi mundo gira tan solo, solo por ti No te das cuenta que yo soy, el que siempre espera por ti No te das cuenta que sin verte, me siento ausente Sufro por ti No se como explicar en mi, las ruedas tan vacías Cuando siento que no estas, mi voz inútilmente te reclama y no estas Te quiero, te quiero Contigo ya no existen más, tristezas ni temores, en mi mundo y en mi ser Tu voz lo cambia todo Y tus besos mi dolor, te quiero Te quiero Como te siento en mi, cuanto daría yo Por un momento que no faltes en mi, mi vida sin ti, no tiene una razón No tiene la ilusión de vivir, te quiero para mi, muy junto a mi No te das cuenta que sin ti, yo no podría ya vivir No te das cuenta que mi mundo gira tan solo, solo por ti No se como explicar en mi, las ruedas tan vacías, cuando siento que no estas Mi voz inútilmente te reclamas, mi voz inútilmente te reclama y no estas Te quiero Te quiero Conmigo ya no existen más, tristezas ni temores, en mi mundo y en mi ser Tu voz lo cambia todo Y tus besos mi dolor Te quiero Te quiero Te quiero Como te siento en mi, cuanto daría yo Por un momento que no faltes en mi, mi vida sin ti, no tiene una razón No tiene la ilusión de vivir, te quiero para mi, muy junto a mi No te das cuenta que sin ti, yo no podría ya vivir No te das cuenta que sin ti, yo no podría ya vivir No te das cuenta que sin ti, yo no podría ya vivir No te das cuenta que sin ti, yo no podría ya vivir No te das cuenta que sin ti, yo no podría ya vivir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.